Cada vez Dansicotoreoacademy.cd.i.19 Coreografía Alex Popilevitz, Dana Bersen y Llamador Vestuario Rina Pella Arreglos musicales Daniel Popilevitz Coreografía original Alan Bratt y Ash Listeo Para Masivic.cd.i.2016 El despertar del sueño Montefiore Del año en la que salió del escenario Del 43 Festival Aguino Regresa la reinterpretación De una coreografía tan emblemática Como el despertar del sueño de Montefiore Montefiore Verona Gras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!